Cátedra percusión 1, trabajo práctico número 2, punto 1, ejercicio número 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Cátedra percusión 1, trabajo práctico número 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Cátedra percusión 1, trabajo práctico número 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Cátedra percusión 1, trabajo práctico número 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Cátedra percusión 1, trabajo práctico número 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Cátedra percusión 1, trabajo práctico número 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Cátedra percusión 1, alumna Carolina Aguado, metrónomo en 50. Final.